Y a propósito de esta noticia, las medallas obtenidas fueron presentadas a la señora rectora de la Universidad de Nariño, quien destacó la participación de esta delegación. La rectora de la Universidad de Nariño felicitó y reconoció la actuación de los integrantes de Sintra Unicol. La Universidad de Nariño, gracias a la convención sindical, ha permitido la participación de nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores y Empleados Sintra Unicol, seccional Nariño, en los Juegos Sintra Unicol a nivel nacional. Pudimos obtener un muy buen resultado, seis medallas entre plata y bronce, muy bien representados como universidad y muy contentos y muy orgullosos de que nuestros empleados y trabajadores hayan podido participar en nuestra representación, que hayan disipado un poco las tensiones que tenemos en el trabajo. Quiero felicitar a nuestros empleados y trabajadores por el buen desempeño, por la buena representación, porque obtuvieron además de las medallas el premio por la cultura y por la interpretación que ellos hicieron mostrando la tradición nariñense, una muestra de carnaval y seguirlos invitando a que promocionen este tipo de eventos y a que nos unamos a través del deporte, consolidando los lazos de amistad y fraternidad. Para Sintra Unicol es esencial que sus afiliados puedan participar en los Juegos, que además de promover la competencia, afianzan los lazos de amistad entre los sindicados. ¡Gracias! ¡Gracias!